Y 4 veces en las que Jimin de BTS era demasiado lindo para enojarse. Jimin es querido por personas en todo el mundo, y es aparentemente imposible estar enojado con él. Aquí hay 4 ocasiones en las que Jimin era demasiado lindo para enojarse. 1. Suga agarrando rápidamente el piano de Jimin. Si bien Suga y Jimin a menudo discuten de manera divertida, nunca se enojan entre sí. Una vez Jimin hizo un piano falso para Suga. Suga aceptó el regalo e incluso lo tocó para Jimin. Suga luego miró sus uñas y estaban cubiertas de pintura para rotuladores. Suga estaba en incredulidad y tiró el piano al suelo. Suga sin embargo rápidamente tomó el piano y lo tocó de nuevo. 2. A la actriz Soja Jin no le importa que Jimin no la reconozca. En el episodio 140 de Rune BTS los miembros jugaron a un juego llamado Figury Quiz. En este juego tenían que nombrar rápidamente a las celebridades que se les mostraban. Jimin lo pasó mal con este juego y una celebridad que no reconoció rápidamente fue la actriz Sojo Jin. Los miembros se burlaron de Jimin y le dijeron que Sojo Jin es la esposa del chef. Bajo Won. Bajo Won ha aparecido en Rune BTS antes y se lo pasó genial con los miembros. Jimin se defendió y dijo que vio muchos videos de Sojo Jin la mañana antes de la filmación. Luego adorablemente se disculpó. Entonces Jojo Jin vio este clip y le dijo a Jimin que estaba bien que no la reconociera. Está bien, no necesitas conocerme. Te conozco. Hashtag BangtanTVs. Hashtag Jimin Yang. 3. La respuesta de Suga a que Jimin sea más alto que él. Jimin ha sido objeto de burlas muchas veces por ser el miembro más bajo del grupo, pero reveló en 2020 que se hizo más alto. Compartió que su altura se registró en 174 centímetros. Jimin estaba bastante emocionado y dijo que había alcanzado a Suga y que J-Hope era el siguiente. Así que alcancé la altura de Jong-i, el nombre real de Suga, Hyun. El siguiente es J-Hope. Prepárate, dijo Jimin. Cuando Suga realizó una transmisión en vivo, le preguntaron cómo se sentía ahora que Jimin era más alto que él. Y Suga compartió que no le molestaba en absoluto y que no le importaba su altura. Cuando BTS estaba en sus primeros días, Suga deseaba ser más alto. Esto ha cambiado ya que a Suga ahora no le molesta su altura. Y terminó diciendo, simplemente lo acepté. Me amé a mí mismo. 4. La respuesta del Tottenham Hotsup FC a la adorable disculpa de Jimin. En el episodio 140 de Room BTS, Jimin no pudo reconocer rápidamente al jugador de fútbol, Seo Hyun Min, y los miembros se burlaron mucho de él. Más tarde, Jimin recibió de manera divertida una camiseta de Seo Hyun Min y se la puso y adorablemente se disculpó con Seo Hyun Min. Tottenham Hotsup FC, el club en el que juega, Seo Hyun Min, vio el clip y no se molestó en absoluto.